Quiero decirte Tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido Mi corazón al que tienes herido Quiero decirte Que yo sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo Solo siento amigos Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Atentado Internacional Quiero decirte Tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido Mi corazón al que tienes herido Quiero decirte Que yo sé lo que me pasa contigo Que yo sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo Seguir más tiempo Solo siendo amigos Dos palabras Te quiero 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 Sabes, sabes, sabes ¡Te quiero!